Braskem, Idesa y Azavario están formalizando la sociedad para el proyecto de la terminal química Puerto México en Veracruz. Vamos a platicar con Estefan Lepequi, el exdirector general de Braskem, Idesa. ¿Cómo estás, Estefan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, Rogelio. Es un gusto aquí, un placer estar aquí con ustedes. Y buenas tardes a todo el auditorio. No, el gusto es nuestro, Estefan. A ver, platícanos, ¿qué es esto de la...? Primero, ¿qué es Advario? Perfecto. ¿Qué tipo de empresa es? Mira, Advario es una empresa subsidiada del grupo Oil Tanking. Es una empresa holandesa, es líder global en construcción y operación de terminales, tanto de líquido como de gases. Es una empresa muy renombrada en todo el mundo. Y hoy, justo como tú hablaste, estamos formalizando una sociedad entre Braskem y Idesa y Advario para, a través de esta sociedad, seguir construyendo, y voy a explicar dónde estamos, y operar una terminal de importación de etano para suministrar esa materia prima para las operaciones de Braskem y Idesa. Es una inversión de más de 400 millones de dólares en el sur de Veracruz, muy cerca de nuestro complejo petroquímico en la región de Coatzacoalcos. Y, sin duda, va a impactar de manera muy positiva la economía de la región, generando ahí más de 2.000 empleos, contratación de proveedores, creación de nueva infraestructura logística y etcétera. Entonces, en fin, muy contentos. Es una inversión que va a posibilitar, yo diría, reducir y hasta eliminar el déficit del etano, que es una materia prima muy importante para la industria petroquímica que hay en el país hoy. Entonces, con esa inversión, que es resultado del acuerdo que Braskem y Idesa hizo con Pemex en 2021, que tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes, yo pienso que Braskem y Idesa va a lograr operar su planta petroquímica al 100% de la capacidad y va a sobrar más etano para la producción de los complejos petroquímicos de Pemex, suministrar para la industria petroquímica como un todo, que hoy utiliza productos producidos por Pemex. Entonces, es un ganar a Braskem y Idesa, por supuesto, que va a lograr operar y sustentar sus operaciones a largo plazo. Es un ganar importante para Pemex en el sentido de recuperación de su industria petroquímica y para el sector petroquímico como un todo del país. Entonces, muy contento en ese momento y es un paso importante en la estrategia de sustentabilidad y crecimiento del negocio de Braskem y Idesa en México. Sí, Estefán, platicanos un poco sobre la importancia del etano para toda esta cadena petroquímica que me imagino pues va a ayudar a Idesa, a Braskem y Idesa en sus operaciones, pero también a otras compañías. Perfecto. El etano hoy es un gas derivado del gas natural que en México hoy es producido solamente por Pemex y es utilizado para la producción de derivados petroquímicos, el propio etileno, el polietileno, el óxido de etileno, varios productos que son utilizados en toda la cadena en varios distintos sectores de la economía del país. Los productos químicos y petroquímicos derivados del etano pueden suministrar cadena automotriz, cadena de empaques, cadena de salud, hospitales, agricultura, en fin, son distintos segmentos de la economía del país que son suministrados por productos derivados del etano. Y incluso, interesante, porque hablamos mucho hoy acerca del tema de Nia Shorin, ¿no? Y yo pienso que estamos en un caso de un ejemplo concreto de Nia Shorin, donde Braskem y Idesa importan el etano de los Estados Unidos, también compran el etano de Pemex, transforman el etano en polietileno, que es un plástico muy importante en la cadena, vendemos para nuestros clientes aquí en México, que hacen productos, que transforman ese polietileno en productos de consumo, que van desde la tubería a productos, como hablé de hospitalarios, empaques, etc. Y muchos de nuestros clientes regresan y venden ese producto, exportan para los Estados Unidos. Entonces, es una cadena que demuestra la competitividad del sector acá en México y el potencial que tenemos para seguir creciendo bajo ese concepto que hoy se habla mucho de Nia Shorin. Para mí es un gran ejemplo de Nia Shorin, de la competitividad del sector. Justamente, ¿ustedes se verían beneficiados también del Nia Shorin junto con sus demás proveedores? Es correcto, porque logramos, a través de este ciclo virtuoso, de este ciclo entre el etano que viene de Estados Unidos, la producción que hacemos acá en México, y lo que regresamos como productos finales en la cadena en Estados Unidos, como un ciclo completo en la región, fortaleciendo las relaciones entre los países, fortaleciendo la economía del país en ese sentido. Y para mí es un gran ejemplo de Nia Shorin. Sí, definitivamente, Estefán. Y la relación ahí con Pemex, ¿cómo se podrá dar? Mira, vamos bien, vamos muy bien. Yo pienso que después del acuerdo que hicimos en 2021, y este proyecto es derivado de este acuerdo, logramos ahí tener el apoyo del propio Pemex, del corredor interoceánico, porque el terreno donde estamos instalando esa terminal es un terreno del corredor interoceánico. La tubería que vamos a conectar a esa terminal con el complejo petroquímico de Brasquini-Desa pasa por derechos de vía que estamos ahí rentando de Pemex. Entonces, hubo autoridades portuarias, Pemex, el propio corredor interoceánico, además de las autoridades municipales, estatales, federales, en fin, yo pienso que hubo una visión clara que este proyecto es un proyecto relevante, no solo para el Estado, pero para la industria como un todo. Y yo pienso que hubo un trabajo importante de colaboración entre el sector privado, Brasquini-Desa, Advario, y el sector del gobierno, en el sentido de viabilizar esta inversión tan importante, y muy contento en ese sentido. Pues, Estefan Lepecchi, director general de Brasquini-Desa, te agradecemos mucho estos minutos de entrevista. Muy buenas tardes.